Os lo digo muy en serio, no os perdáis una de las mejores películas de este año. Parásitos es la nueva película del director surcoreano Bong Joon-ho, que también ha dirigido Okja para Netflix, o películas como The Host, que seguramente conoceréis. Y es que este hombre ha ganado nada más y nada menos que La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es la primera película surcoreana en ganar La Palma de Oro, y seguramente estará entre las mejores películas extranjeras en la próxima gala de los Oscars, con muchas papeletas para llevárselo. Y es que la película que ha hecho este hombre es toda una experiencia. No voy a decir el nombre de todo el casting porque no quiero hacer un ridículo espantoso, pero sí que os voy a nombrar a Kang Ho Song, que es, digamos, que la musa de este director con el que lleva trabajando casi 20 años y con el que tiene una relación buenísima. De hecho, el director ha contado que le mostró su guión para esta película al actor y que si a él no le gustaba, no se haría. Hasta ahí llega esa relación y ese respeto el uno por el otro. Lo que tenemos entre manos podría definirse como una película de humor negro, pero un humor negro muy duro. Es una película que en algunos momentos es difícil de ver porque empieza como una comedia sobre esta familia que, bueno, se buscan la vida como pueden, de una forma moralmente reprochable quizás, son un poco canallas, pero empieza a ser pues todo muy divertido, ¿no? Y esta comedia de situación, estos sketches en muchas ocasiones. Pero según va avanzando la película se va convirtiendo en algo mucho más serio. Esta película dura dos horas y diez y a pesar de lo que podáis pensar tiene un ritmazo increíble. Y eso en parte es gracias a los giros de guión tan increíbles que vais a encontrar en esta peli. Y os va a dejar alucinados. Todos los actores en esta película están maravillosos. Es un trabajo espléndido, pero no solo eso, sino que los movimientos de cámara, la fotografía, la escenificación, todo, absolutamente todo, da gusto verlo. Además, el sentido del humor de Jong-ho es muy especial y sobre todo muy afilado porque se mete con todo el mundo. Aquí reciben todos, desde la clase alta hasta la más baja, todo el mundo recibe, por lo que la película en el fondo se convierte en un drama social bastante grande. Y con mucho mensaje subliminal, mucho doble sentido, muy ácida y de verdad, impresiona muchísimo. Debéis tener en cuenta también que vais a encontraros bastante violencia en la película, así que es algo a tener en cuenta. Os lo dejo ahí. Es una película que da gusto verla por lo bien hecha que está. Quizá no es un director de los que actualmente llamen demasiado la atención, pero sí que ha sido miembro de la Academia de los Oscars durante cuatro o cinco años. Entonces, digamos que para la industria sí que es un valor en alza y desde luego con este Parásitos se ha lucido. Os lo aseguro que es toda una experiencia, una montaña rusa de emociones que da gusto, un guión espectacular, con unos giros increíbles y que merece muchísimo la pena que veáis en el cine. Se estrena este viernes día 25 de octubre y yo os la recomiendo muchísimo. Para mí Parásitos es un 8,5, me ha gustado mucho, impresiona bastante y puede que os deje con la boca abierta en más de una ocasión. Merece muchísimo la pena disfrutarla. Sin duda es mi apuesta para este fin de semana y desde luego cuando la veáis, por favor, contadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido porque a mí me ha alucinado muchísimo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana, que es gratis, me ayudáis muchísimo, y activar la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba un vídeo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos, un montón. Y como siempre, disfrutad del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!